Tu currículum no dice que organizaste tu poco tiempo libre para estudiar la carrera que siempre quisiste. O que tras años sin estudiar, decidiste especializarte con un máster para crecer profesionalmente. No dice que cuando quieres algo, no hay quien te pare. En la Universidad Udima te ofrecemos una metodología online que encaja con tu ritmo de vida. Eres más de lo que se ve. El grupo educativo CEF Udima, que conforman el Centro de Estudios Financieros y la Universidad a Distancia de Madrid, ofrece el experto en arquitectura BIM y oficial Autodex, una formación de la que hablamos con Anthony Fonseca Casas, director del Grupo de Formación Multidisciplinar y Design MSI, y Jordi Pavón, coordinador y profesor de este posgrado. Bienvenido, Jordi. Bienvenido, Anthony. Hola, bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros por estar aquí para explicarnos en qué consiste esta formación. Bien, muchas gracias por esta pequeña entrevista. Esta formación, que es específica sobre arquitectura BIM, oficial Autodesk, tiene el objetivo principal de preparar y capacitar al alumno para dominar, por un lado, la metodología BIM, que BIM sería Building Information Modeling, y sobre todo enfocado en el sector AEC. El sector AEC sería arquitectura, ingeniería y construcción. Bien, la metodología BIM, pues, agrupa diferentes herramientas y softwares, agrupa, pues, diferentes actores, agrupa diferentes procesos, agrupa diferentes estados. Esta metodología es la que se considera, pues, la más acertada, la más interesante para desarrollar los procesos de diseños arquitectónicos y ingeniería. En esta formación, mediante la Universidad Udima, la Universidad a distancia de Madrid, pues, el alumno tendrá la titulación propia del posgrado, del título experto en arquitectura BIM oficial Autodesk, y también tendrá una titulación específica de Autodesk, porque en esta titulación el alumno tendrá los conocimientos necesarios para superar el examen Autodesk Certified Professional. Y bien, ahora, pues, me gustaría que mi compañero Jordi os explicara también las diferentes especialidades que también oferta esta formación. Hola, gracias, Toni. Tal y como ha explicado Toni, claro, el BIM ya está aquí para quedarse, y este primer curso de especialista en arquitectura BIM oficial de Autodesk nos va a dar lo que son las capacidades básicas, pues, para entender esta metodología y trabajar. Pero también nos va a dar pie, pues, para poder hacer otros posgrados de lo que llamamos de especialidad, que van a completar así, pues, una formación del máster completo. Digo como especialidad porque hay diferentes especialidades. El BIM como metodología, pues, es, abarca a muchas disciplinas. Con este primer curso de especialista, pues, todo lo que es la parte arquitectónica, el alumno será capaz de dominarla al completo en sus diferentes fases. Pero luego también, pues, podremos hacer diferentes posgrados, ya sea, pues, de Project Manager, con las metodologías de trabajo ágiles, ya sea de Scrum, etc. También se puede el alumno especializar en este segundo posgrado en todo lo que es la sostenibilidad, la eficiencia energética, certificados medioambiental, que están siempre ligados con esta metodología BIM. Hay diferentes, pues, ya sea el BIM, o sea, el LEED, el BRIM, etc. También se puede especializar en estos segundos posgrados los alumnos en la parte de iluminación, de visualización. No todo el tema de los paseos arquitectónicos, pues, hay gente que está especialista solo en tratar este tema de la luz artificial, de hacer un paseo arquitectónico por tu proyecto, pues, para así poder captar más clientes. Y, por último, hay un tercer máster de especialidad, que sería especializarte en lo que es la parte de instalaciones o de estructura. En esta metodología BIM abarca varias disciplinas, principalmente la arquitectónica, la estructural y las instalaciones. En el caso de las instalaciones, digamos, el nombre del programa de Revit se llama Autodesk Revit de la parte de MED. Por lo tanto, el alumno, cuando acabe este curso que estamos ahora no presentando entre todos, tendría las capacidades óptimas para hacer un segundo posgrado y completar la especialidad del máster entero. Y con todo esto que nos habéis contado, ¿por qué os decidisteis por el acuerdo de colaboración con el grupo educativo CEF Udima? Sí, el convenio, el acuerdo con Udima nos pareció muy interesante por varios motivos. Por un lado, Udima es la Universidad a distancia de Madrid. Esta formación es online y creemos que este entorno ya nos ayuda bastante para poder desarrollar esta formación específicamente online. También está en Madrid, o sea, realmente Udima está en el centro, en la capital, es un centro de formación muy importante. Es un centro donde se desarrollan muchas, digamos, conferencias, congresos relacionados con el BIM, con el Building Information Modeling. Es un centro de referencia. Madrid, pues al final, a nivel internacional, pues genera muchos intereses. Entonces, pues creíamos desde un inicio, pues que este convenio de Udima con Multidisciplinar Design MSI, pues creeríamos que era muy interesante por estos motivos que estamos comentando. La formación online, la situación de Madrid, la parte internacional, creemos que seguro que tendrá éxito esta formación. Normalmente, pues el mercado demanda unas capacidades, unas necesidades especiales para este tipo de formación. Vamos a dar paso a Sara Ibáñez Solano, coordinadora de la formación, para que nos cuente por qué esta formación tan específica. Bien, actualmente en el sector de la ECE, que vendría a ser Arquitectura, Ingeniería y Construcción, en España, el sector público ya está siendo necesario la realización de proyectos mediante la metodología BIM. Y también la mayoría de los clientes privados están exigiendo el desarrollo de sus proyectos mediante esta metodología y software BIM. Después, a nivel nacional e internacional, es la metodología que se ha adoptado y la que se está aportando mayores ventajas competitivas. De hecho, mediante esta formación te prepara para tener los conocimientos necesarios para dar respuesta a estos nuevos requisitos. Y además, también el alumno será capaz de dominar las herramientas BIM líderes del mercado para coordinar, gestionar las tareas y flujos de trabajos necesarios para resolver con éxito un proyecto BIM. Pues muchas gracias, Sara. Y ahora vamos a ver, de nuevo con Anthony y Jordi, vamos a ver a quién va dirigida este experto en arquitectura BIM. Porque me imagino que está pensada para alguien que haya estudiado algo en concreto o es para todo el mundo. Sí, perfecto. Esta formación, bien, va dirigida principalmente a los técnicos del sector. O sea, a aquellos arquitectos, ingenieros que hayan estudiado ya el grado, que se hayan especializado en estas áreas. También a todas las empresas de construcción, a los constructores, digamos, a todos los actores que participan de una obra de edificación. Va dirigido específicamente también a aquellos técnicos interesados en la metodología BIM y en los procesos de gestión de proyecto, en el diseño arquitectónico y también que se quiera especializar, por ejemplo, en las áreas de estructuras, de cálculo estructural con BIM, de cálculo de instalaciones con BIM y en realidad que quiera dominar lo que se llaman las diferentes dimensiones. Desde la dimensión 3D, pasando por los procesos de cálculo de presupuesto con BIM, hasta llegar a la dimensión, la sexta o la sete dimensión más de sostenibilidad con BIM y mantenimiento con BIM. En general, podríamos decir, a nivel de empresas, que serían muy interesantes para aquellas empresas de gestión de proyectos, gestión patrimonial, consultorías, empresas de coordinación de proyectos y en el campo de arquitectura, ingeniería de construcción, pues aquí vemos que tiene un interés principal. Adentrándonos un poquito en la parte más técnica de la formación, ¿qué asignaturas contiene el programa docente? Sí, pues mira, el curso está formado por 10 módulos o 10 asignaturas. Igualmente tenemos dos módulos complementarios, que el primero, de hecho que es un módulo de introducción a qué es esto de la metodología BIM, que estamos hablando entre todos, un poco de conceptos básicos del software que vamos a utilizar, que es el Autodesk Revit. Este módulo será modo de introducción y de hecho va a ser gratuito para los alumnos que ya tengan la prescripción hecha. Una vez tengamos este primer módulo, digamos, de conceptos básicos y generales, ya entraremos en lo que sería la primera asignatura del curso de especialidad en arquitectura con oficial de Autodesk, que sería el modelado básico de un proyecto, es decir, los elementos arquitectónicos constructivos básicos, ya sean pues suelos, muros, cubiertas, techos, etcétera, la aprenderemos en la primera asignatura. Una vez tengamos esta especie de maqueta tridimensional hecha, lo que vamos a aprender en la segunda asignatura es cómo se trabaja de forma colaborativa. Tal y como ha dicho Antoni anteriormente, el BIM es una metodología de trabajo, y el 95, por no decir el 100% de los proyectos que se trabajan de esta manera, siempre es de forma colaborativa. Por lo tanto, el alumno, desde casi un primer inicio, es decir, la segunda asignatura, ya va a saber cómo se trabaja de forma colaborativa y las características que tiene. Una vez ya pasamos a lo que sería el tercer módulo, tercera asignatura, entraremos a lo que es un proyecto arquitectónico más en profundidad. Veremos cosas más concretas de la parte arquitectónica que no hemos visto, no hemos entrado en detalle, digamos, en el módulo inicial. También hablaremos en la cuarta asignatura de lo que son las familias, en BIM y sobre todo en Autodesk Revit. Ahora igual no sabemos qué es, pero en el Revit todo está formado por familias. Y para que nos entendamos, si hasta el día de hoy el alumno está haciendo un plano y quiere poner, por ejemplo, un sanitario, hasta ahora se descargaba un archivo, un bloque que se llama en el AutoCAD, en el BIM y en el Autodesk Revit, estas son las familias. Por lo tanto, sabremos qué tipos de familias hay, cómo se utilizan en el proyecto, incluso crearemos nuestras propias familias a nivel de diseño y cada uno será capaz de generar las suyas. Cuando tengamos la parte arquitectónica hecha y la parte de las familias, entraremos en lo que son los proyectos concretos, ya sea de estructura o de instalaciones. Esto será la quinta y la sexta asignatura. Teniendo ya las tres especialidades, nos centraremos un poco en lo que es la visualización de los proyectos. Pues aprenderemos a hacer planos o por qué las cosas se ven con ese grosor, con ese color o con ese tipo de línea. Cuando ya tengamos esta parte, iremos a la octava asignatura, que sería la de coordinación y de planificación de un proyecto. Como la metodología BIM es multidisciplinar, es decir, hay varios técnicos de varias disciplinas que van a participar en el mismo proyecto, de alguna manera tenemos que saber cómo coordinar, cómo gestionar los diferentes equipos, los diferentes técnicos y hacer una planificación de nuestro proyecto. También hablaremos de lo que son las mediciones y los presupuestos. La gracia del BIM es que del Building Information Modeling, la I, la información, es lo más importante. Aprenderemos a lo largo del curso a ponerle información a los elementos, pues en el caso de un muro, qué materiales tiene, qué grosores, qué espesores, etcétera. Esta información la tengo que poder extraer y utilizarla, pues para hacer, como comentaba, tanto mediciones, presupuestos, etcétera. El último bloque, la última asignatura, va a ser lo que se llama la introducción a la programación visual. Esto lo haremos concretamente con un software que se llama Dynamo y es como la optimización de procesos. Al final, pues aprenderemos a modo introductorio, porque esto es una disciplina también concreta, pues cómo automatizar tareas, como, por ejemplo, dibujar muchos planos a la vez o cómo añadir muchos parámetros para no ir uno por uno en un proyecto. Esto serían las 10 asignaturas base, más la gratuita que he comentado de introducción a lo que es la metodología BIM. Y también tenemos un módulo, digamos, extra, el segundo, que sería para las personas que se quieran preparar para hacer lo que es el examen profesional de Autodesk, en este caso de Autodesk Red. Como plataforma de Autodesk, que es muy grande, tiene sus propios certificados, certificado de usuario, certificado de experto, en este caso, con las nociones que tenemos del curso de especialidad que harán los alumnos. Más, si quieren, este bloque complementario, pues saldrán preparados para poder superar con éxito este examen de Autodesk Certified Professional. Y para formarnos y estudiar estas asignaturas que nos ha contado Jordi, pues los alumnos contarán con diferentes recursos en el campus virtual. Vamos a retomar la conexión con Sara Ibáñez para que nos cuente qué material didáctico base hay para estos alumnos. Bien, el programa está dividido en bloques intensivos. Dependiendo de los créditos de cada bloque, durarán más o menos semanas y se realizarán mediante una metodología activa. De hecho, cada bloque incluye labs, meeting points, mentorías, foros de debate, bibliotecas con acceso a revistas científicas, documentación extra, workshops activos, conferencias, webinarios con expertos en el sector y, además, también dispondrán de la Toolbox, que es un espacio con materiales y recursos de soporte y softwares de la formación que les ayudará al seguimiento de los estudios. En definitiva, un campus virtual interactivo donde el alumno tendrá acceso las 24 horas del día y también podrán acceder mediante su PC, su tablet o incluso el smartphone. La formación es principalmente visual y el alumno aprenderá mediante el seguimiento de las clases online en directo y también las horas de práctica en vivo, que se podrán realizar los ejercicios prácticos conjuntamente con el profesor y el grupo de clase. Además, el alumno tiene un seguimiento personalizado por parte de un mentor donde acuerdan un calendario específico y una hoja de ruta. Y de esta manera, el alumno no se sentirá solo en ningún momento y nos aseguramos el éxito de la formación. Pues muchas gracias de nuevo, Sara. Vamos otra vez con Jordi y Anthony para que nos cuente la duración de este curso. La formación tiene una duración total de 750 horas lectivas. Esto completan los 30 créditos, los 30 FTSs de esta titulación avalada por Udima. Luego, a nivel de calendario, empezará esta primera edición aproximadamente a mediados de octubre y ahora habrá otra segunda edición que empezaría a partir de febrero. Ponemos estos timings en el calendario para que a la que cabemos este primer curso no de especialización en arquitectura con Autodesk, en este caso de los alumnos, puedan hacer el curso de especialización que contemplaría el segundo posgrado y así completar el máster entero. Y la duración aproximada de este curso de especialización son aproximadamente unos 6 meses con todas las videoconferencias, todos los bitutoriales, las mentorías del profesor con el alumno para que siempre esté acompañado y esto sería un poco a nivel general los timings o el calendario de este curso. Y ya para terminar, pues vamos a motivar un poquito más a estos estudiantes y contarles qué salidas profesionales reales ofrece esta formación. Pues realmente todo lo que esté relacionado con esta metodología que estamos hablando que es el BIM. Podría ser desde un técnico especialista en modelar, por ejemplo, la parte arquitectónica de un proyecto, hay otro técnico especialista en BIM, pero modelando la parte de instalaciones o la otra disciplina que es la parte de estructura. Realmente también esto nos, en cualquier empresa que esté dedicada, pues ya sea a la arquitectura, a las constructoras, a empresas de ingenierías, pero que toquen la parte de edificación, que más, pues consultorías. También podrán trabajar, pues simplemente en gestionar los proyectos. También se puede, digamos, especializar en lo que sería la coordinación de diferentes proyectos de forma colaborativa. Esta forma que tenemos de trabajar en BIM, nos va a permitir que sea una persona y la gente que se encargue de coordinar las diferentes disciplinas. También en el campo del project management, es decir, de tener en cuenta las metodologías ágiles de trabajo. En definitiva, todo lo que esté relacionado con el BIM, con esta metodología, la gestión de proyectos o lo que es el modelado de la parte específica, nos van a abrir las puertas a nivel laboral de cualquier empresa que se dedique a la parte, repito, de arquitectura, de estructura o la ingeniería en concreta, que toque la parte de la edificación. Muchas gracias, Jordi y Anthony, también a Sara, por todo esto que nos habéis contado. Yo no tengo ninguna más pregunta. No sé si queréis dejar algún mensaje ya final para esos estudiantes que nos van a ver y os van a ver contar todo esto de esta formación. Pues nada, perfecto. Muchas gracias por la entrevista. Animar a todos los estudiantes a que nos contacten, a que nos pregunten para hacer una mentoría específica. Uno de los puntos muy importantes que a lo mejor no hemos comentado en detalle es que esta formación en el estudiante, aunque es online, nunca se sentirá solo. El estudiante tiene un mentor específico que coordina el calendario estudiante-mentor. De esta forma, si el estudiante tuviera alguna incidencia, etc., pues siempre estará apoyado con este mentor. Nada, pues animar a todos los estudiantes a que nos pregunten sobre la formación y esperemos que tenga el mayor éxito posible. Nada, muchos ánimos a los estudiantes y nada, que para cualquier duda que tengáis, pues estamos tanto Antonio como Sara como yo mismo disponibles para solucionar alguna duda concreta de lo que es el curso. Y nada, animar a todo el mundo a que dé el salto definitivo a esta metodología BIM, que es lo que pide el sector. Pues muchísima suerte. Yo también os deseo que tengáis muchos alumnos y a dar el salto. Muchas gracias. Muchas gracias. Una oportunidad formativa única la que ofrece el Grupo Educativo CEF Udima con esta nueva formación de Expertum en Arquitectura BIM y Oficial Autodex. Hasta aquí, infórmate, un espacio producido por el Departamento de Contenidos Audiovisuales de la Universidad de Distancia de Madrid y el Centro de Estudios Financieros sobre Oportunidades de Formación en el Grupo Educativo CEF Udima. Tu currículum no dice que organizaste tu poco tiempo libre para estudiar la carrera que siempre quisiste o que tras años sin estudiar decidiste especializarte con un máster para crecer profesionalmente. No dice que cuando quieres algo no hay quien te pare. En la Universidad Udima te ofrecemos una metodología online que encaja con tu ritmo de vida. Eres más de lo que se ve.